Ahora voy a contarte unas cinco y me dices eso que estás imaginando Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cuando niño me da mucho miedo los muertos Estoy niña y me da mucho miedo de los muertos ¿Qué crees que te pueden hacer? No sé Pero vamos a preguntarle a alguien que haya muerto Vamos a preguntarle a la abuelita a la nona Hermelina Porque ella murió Y la va a preguntar ¿Qué te pueden hacer los muertos? Te voy a mostrar cómo va a ser la comunicación con la nona Te voy a hacer algunas preguntas y no me respondas ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Cómo llama la nona? Ahora sí te pregunto ¿Llegaron las respuestas a tu mente? Perfecto Así es como la nona te va a contestar Salúdala y pregúntale cómo está ¿Qué te dijo? Nada ¿Qué le preguntaste? Porque si no le preguntaste no te contesta Pregúntale que si ella ha estado contigo Sí Que sí Bueno, ahí la tienes ya Pregúntale lo que quieras Pregúntale ¿Qué te pueden hacer los muertos? Nada Exacto ¿Te das cuenta? Si ya se fueron ¿Qué te van a hacer si ya no están aquí? Entonces retiramos ese miedo ¿Lo quieres guardar seis meses más? Retirémoslo de una vez A ver, retirémoslo, retirémoslo Fuera 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 Ahora en ese espacio donde estaba ese miedo Coloca algo bonito Algo feliz Puede ser un campo verde Algo que te guste Un arco iris verde ¿Qué pusiste? La finca Te descoloca la finca ¿Qué más le quieres preguntar a la abuela? Abuela, yo te voy a preguntar dos cosas ¿Tu nieta Milena es fea o es linda? Bonita ¿Es inteligente o es tonta? Muy inteligente Entonces abuela, dile eso a tu nieta Que a ella le va a gustar escucharlo Dile lo que me estás diciendo a mí Que es bonita y muy inteligente Tú que conoces a tu nieta ¿Qué consejo le das hoy? ¿Qué? Los nervios Entonces abuela, ayúdame con eso Ayúdame a retirar de los nervios a tu nieta ¿Qué le causa nervios a tu nieta? ¿Qué le da miedo? La vida Le da miedo a la vida Entonces abuela, hagamos algo Para que tu nieta deje de mirar Ya que le tiene miedo a la vida Llevémosla a la muerte Así de sencillo Adelantémosla 51 años Al momento en el que ya se tiene que ir de aquí De este planeta Al momento en el que ya terminó su vida A ver qué pasa Entonces abuela Llevemos a tu nieta hasta allá 51 años en el futuro Al momento en el que ya termina su vida No hay nada Perfecto Entonces retiramos ese miedo que tenías a la vida ¿O lo quieres guardar otros seis meses? No, aquí cuente guardar Retirémoslo de una vez Fuera, 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 fuera Con ese miedo Fuera Ahora donde estaba ese miedo a vivir ¿Qué quieres colocar? Mi familia Perfecto Coloca a tu familia ¿Cómo quedó? Bonito Mira qué diferencia Lo que acabas de poner Y lo que tenías El día y la noche Entonces deja a tu familia Donde estaba ese temor Y ahora busca profunda A ver qué otro miedo Encuentras Por ejemplo Vamos ¿Encontraste algo? Miedo a estar sola Miedo a estar sola, perfecto Pero vamos a mirar si en algún momento has estado sola Abuela, ¿tú has estado acompañando a tu nieta? Sí Perfecto, ¿quién más la ha estado acompañando? Mauricio Entonces dile eso a tu nieta Que no ha estado sola en ningún momento Ahora muéstrale la acompañada que ya está El hijo El esposo Dentro de unos pocos años, los nietos Conclusión Ya tu nieta en esta vida no va a estar sola Aunque quiera estar sola, ya no va a estar sola Entonces explícale eso a tu nieta Abuela, ¿quién es Mauricio? A tu esposo Ah, Mauricio y el esposo, listo Entonces muéstrale que no está sola Muéstrale la abuela que ya va a ser dentro de unos pocos años Y retírale ese miedo por completo Completamente O le damos un poquito de recuerdo a abuela Bueno, aquí cuento el recuerdo Retirle todo eso Ahora abuela, busca ver qué otro miedo tenía tu nieta Va a salir ¿Qué cree tu nieta que le puede suceder si sale? ¿Qué cree tu nieta que le puede suceder? ¿Qué cree tu nieta que le puede suceder? ¿Qué cree tu nieta que le puede suceder? Está acto abuela, nada ¿Qué le va a suceder? Ya está muy grande como para perderse Si se pierde, llama por el teléfono celular Mauricio, me perdí, encuéntrame Entonces abuela, ¿qué hacemos? ¿Le retiramos ese miedo o se lo dejas? Quitarlo Entonces abuela, retíraselo Completo Y en ese espacio que queda libre Colócale algo bonito Feliz, positivo ¿Qué le colocaste? Mis hijos Mis hijos Súper, súper Entonces ahora con algo tan bonito Busca profunda otro miedo que antes tenías Me enfermarme Cosa que va a ocurrir Porque todo ser humano se enferma Todo No existe uno solo en el mundo Que no se haya enfermado Hasta Jesús se enfermó Y se tuvo que ir 40 días con sus noches para el desierto A relajarse A contar camellos allá Mientras se aliviaba O sea que hay dos opciones Enfermar, sí, te vas a enfermar Porque es natural Pero te puedes enfermar con miedo O enfermar sin miedo ¿Usted cómo prefiere? Sin miedo Entonces retiramos el miedo Lo retiramos completo Ahí retirémoslo Retirémoslo, retirémoslo Barramos eso con esta escoba Fuera Observa si salió por completo Y no para volver a barrer Ya salió Entonces ahora Coloca algo bonito Donde estaba ese miedo Mi perrito Eso se puede perder Pues en el sentido de que se muere O en el sentido En fin Coloca algo que sea más duradero Más permanente Mis papás Bueno Coloca a tus papás Y ahora con algo tan bonito Ya en tu corazón En tu mente Ve profunda A otro miedo Que antes tenías ¿Qué encontraste? Cuando me hubiese En borracha Ah, no, ahí sí Tiene toda la razón Ahí sí le doy la razón completa No hay más aburridor Que un borracho Se ponen como locos Y es que son muy tontos Imagínate El dinero que costó trabajo conseguir Van y se lo regalan al cantinero Para que les dé un líquido Que sabe tan amargo Que algunos hacen gestos al tomarlo Un líquido que los pone a hablar bobadas Abrazar desconocidos en la cantina Que dañan Que dañan las relaciones familiares Sociales Laborales Dicho de otra manera Mira, como locos Entonces, ¿qué hacemos con él loco? ¿Lo perdonamos? Perdonar no es estar de acuerdo con él No es solo el perdonar Perdonar y sacar de este corazón El miedo La rabia El enojo La impotencia O sea, no es un favor Que le vas a hacer a Mauricio Es un favor Que le vas a hacer A la futura Abuela Milena Porque Milena va a ser abuela En el futuro Eso es perdonar Entonces, ¿qué es loco? ¿Qué es loco? Me ha hecho sufrir mucho Ah, no, ahí sí estoy de acuerdo con usted Le doy toda la razón Los borrachos hacen sufrir mucho Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo convencemos De que cambie el licor por la familia? No sé Yo le hablo Nunca hace caso a lo que le hice ¿Y cuando estaban de novio Si te hacía caso? No ¿Tampoco? No Ah, no, usted ya sabía entonces ¿Cómo era Mauricio? Entonces, ¿qué hacemos? Es como si estuviera lloviendo No podemos cambiar el clima Está lloviendo O haciendo un sol infernal No lo podemos cambiar Es el sol O está haciendo un huracán Un ventarrón muy grande No lo podemos cambiar Es el clima Pero, ¿qué hace uno con la lluvia? Con el ventarrón Con el temblor de tierra Entender que eso es algo Que no depende de nosotros cambiar Y aprender a convivir con esos temblores Como hacen en Japón O como en esos huracanes Como hacen en Estados Unidos O con esas inundaciones Como hacen a veces en Bolivia ¿Qué hacemos con el borrachito? Perdonarlo Entonces, perdónalo Perdónalo Y retira ese miedo que le tenía al borrachito ¿Qué vamos a poner donde estaba el borrachito? Algo bonito Las flores Entonces coloca unas flores bien bonitas Ahora con esas flores Ve profunda a otro momento En el que te sentiste mal O con miedo ¿Qué encontraste? Busca por todos los rincones Busca profunda A ver si encuentras nervios O miedo ¿Qué encontraste? ¿Qué encontraste? Entonces busca ansiedad Entonces busca ansiedad El origen ¿Qué la estaba causando? ¿Qué encontraste? ¿Qué encontraste? Salad ¿Encontraste algo? Como una psicosis Psicosis Ahora encuentra ¿Qué estaba causando la psicosis? Los pensamientos Los pensamientos Ahora encuentra ¿Qué o quién te estaba poniendo esos pensamientos? Mi mente Perfecto ¿Entonces los retiramos o los dejas ahí? No Entonces retiremos esa psicosis Psicosis que se van Bellas psicosis viajeras Psicosis que se van Psicosis que se fueran Tan, tan Observa si salieron por completo y no para volver a cantar Sí Entonces, ¿qué vamos a poner donde estaban esas psicosis? Algo bonito Dios ¿Lo conoces? No Entonces, ¿cómo es para ponerlo si no lo conoces? Yo tengo fe Pero ten en cuenta que él es el que manda las pruebas Ten en cuenta que él es como decir el maestro y nosotros somos los alumnos entonces nos pone los exámenes entonces nos manda ese marido borrachito nos manda ese tsunami japonés nos manda ese terremoto peruano nos manda ese ladrón que nos robe lo que tenemos para ver cómo reaccionamos nosotros El hecho de que ponga a Dios no quiere decir que usted va a empezar a vivir como en un colchón de plumas volar por entre las nubes toda espiritualidad Jesús puso a Dios y observe la crucificada que le pegaron a ese man no coloque otra cosa que usted pueda controlar más fácil porque usted a Dios no lo puede controlar Un paisaje hermoso una playa Eso sí puede poner una playa bien bonita entonces coloque una playa bien bonita con tus hijos con Mauricio y con la noticia de que él dejó de tomar licor y ahí sí quedas como en un paraíso ¿o no? Sí Yo estoy de acuerdo con usted queda como en un paraíso ¿sí ve qué bonita la alegría que acaba de poner? Entonces ahora con algo tan bonito ve profunda a otro momento que te haya afectado que te haya sentido mal cuando estoy triste Si usted me está hablando de cosas que sucedieron antes de hoy Doña Rita en la escuela allá en Pamplona muy claro le decía niñas utilicen los tiempos correctos de los verbos no digan el año entrante estuve de paseo con mi familia en Coveñas porque eso no rima ¿cómo así que el año entrante estuve? Entonces igual usted si me está hablando de cosas del pasado no puede decir estoy triste tiene que decir estaba triste porque era antes era fue estaba entonces ahora sí ¿qué pasaba cuando estabas triste? Lloraba Lloraba muy bien ahí utilizaste el tiempo correcto del verbo lloraba quiere decir que ya no lloras porque está muy presente ¿y por qué llorabas? porque uno llora porque lo están pellizcando llora porque lo están castigando llora como lloran los guaduales o lloran los cocodrilos o llora el sauce llorón ¿por qué llorabas tú? Me deprimía mucho pero lloraba Ahora observemos y encontremos por qué te deprimías ¿qué creías que podía suceder? ¿qué creías no sé? Miremos algunas alternativas yo le ayudo a pensar supongamos que estás en la edad media y te deprimes entonces te acusan de bruja y te queman y te queman viva porque si a uno lo queman muerto pues no pasó nada no la queman viva pero usted no está en la edad media supongamos que está en Francia en la época de la revolución y usted se deprime entonces colocan su cabeza en la guillotina una cuchilla cae corta la cabeza y la cabeza rueda un canasto pero usted no está allá supongamos que está en la época del oeste americano de los vaqueros y usted se deprime entonces la amarran a un caballo salvaje y lo hacen correr por ese camino polvorriento arrastrándola a usted y luego la ahorcan pero usted no está allá en el oeste americano supongamos que usted está en Cuba en la época de la revolución y usted se deprime entonces la ponen frente a un paledón de fusilamiento los soldados disparan y usted queda lleno de huequitos como un colador pero usted no está allá supongamos que usted está en la época de la inquisición y usted se deprime entonces unos sacerdotes en nombre de Dios santamente la torturan le rompen los huesos le echan aceite caliente todo en nombre de Dios pero usted no está en la inquisición ahora sí estamos en Colombia ¿qué puede pasar si usted se deprime? nada nada aquí no hay silla eléctrica aquí no hay orca aquí no hay guillotina aquí no hay paredón de fusilamiento nada entonces ¿qué hacemos con la depresión? ¿la sigue conservando o la retiramos? no de una vez la retiramos cantando o barriendo cantando depresiones que se van bellas depresiones viajeras depresiones durazneras depresiones que se van cantando observa si salieron por completo y no para volver a cantar salir entonces ahora donde estaban las depresiones que vamos a colocar algo bonito puede ser una muñeca grande imaginaria puede ser un arcoiris o cuando una belleza es arcoiris entonces colócalo ahora con ese arcoiris tan bonito busca profunda ver si encuentra alguna otra tristeza o depresión o llanto rabias eso sí que es perjudicial y se lo voy a explicar con un ejemplo alguien le tenía mucha rabia a otra persona incluso le tenía ira de la que llaman cunda que es muy perjudicial y se quería deshacer de la otra persona usted me entiende eliminar y le dijeron que un brujo del Amazonas preparaba un veneno muy potente con serpientes fue al Amazonas contactó al brujo y le compré el veneno como a los dos meses regresó usted me engañó usted me estafó ¿por qué señorita? porque ese veneno que le compré no ha servido para nada pero muy raro le vendía a una gente pamplona y vinieron a decirme que veneno tan potente le vendía a unos argentinos y lo mismo como es que a usted no le ha servido si no me ha servido y no sé cómo se están tomando ellos ese veneno porque lo que hace que yo lo estoy tomando me dan rabias mareos en el cuerpo pitidos en los oídos alergia por los brazos dolor de cabeza cuando esta persona dijo eso el brujo se puso las manos en la cara y dijo bruta animal de monte animal pamplonés ¿cómo se le ocurre a usted haberse tomado ese veneno? si muy claro le advertí se lo dije que se lo tenía que dar lentamente a la otra persona entiéndame a la otra ¿cómo fue que usted se tomó ese veneno? pues esa es la rabia es un veneno que algunas tontas se toman pensando que el que se va a enfermar es el otro y eso es imposible ¿cómo se va a tomar el otro el veneno si me lo estoy tomando soy yo? ¿cómo se va a enfermar si me lo tomo soy yo? eso es la rabia eso es la ira pero tranquila para su consuelo usted no es la primera tonta de la humanidad que hace eso antes de que tú nacieras hace 39 años muchas han tomado el mismo veneno de la rabia después de que tú mueras dentro de 51 años seguirán habiendo más y más o sea que al hacer la lista de tontas de la humanidad que toman la rabia tú que almámenos como en el centro en la mitad pero si te perdonas te retiramos de la lista sí eso es lo más bonito perdones ahora retiremos eso rabias que se van bellas rabias viajeras rabias que se van rabias que se fueran tantas observar se abrieron por completo entonces ahora que ama poner en el espacio que queda libre un muñeco ah una belleza coloca ahí un muñeco bien bonito grande y ahora con ese muñeco busca profunda a ver qué más encuentras que hoy quieras cambiar o retirar de tu vida la migraña entonces vamos a encontrar qué estaba causando la migraña tu supraconciencia tu mente profunda lo sabe voy a contar de una a cinco y la respuesta llega uno dos que estaba causando la migraña tres cuatro cinco el estrés el estrés el estrés pues no sé qué le vieron las mujeres en Pamplona al tal tres oye Marta tú que tienes estrés y tú juventina que tienes también tengo estrés y tú Bertulia que tienes también tengo estrés que le vieron de bonito al tal tres habiendo números más bonitos como el cinco cinco dos en las manos cinco dos en los pies cinco sentidos el cuerpo humano cinco continentes el planeta cinco vocales el alfabeto cinco letras la palabra madre padre hijos Jesús hasta el corazón tiene cinco sin corazón no hay vida sin corazón no hay alegría cinco es que ni siquiera el tres tiene personalidad tiene cuatro letras tres cuéntelas cuatro en cambio el cinco tiene personalidad cinco cuente las letras cinco no sé qué le vio usted bonito al tal tres es que se volvió tan común que se encuentra uno con amigas en la calle y le preguntan tú qué tienes y uno dice tengo estrés ya ni le hacen caso no le dicen nada por educación pero lo piensan otra loca con el tres claro está que si a usted le gusta ese estrés siga con el estrés pero yo siendo usted lo cambio por un cinco es que miremos calma cuántas letras tiene cinco el cinco está en todas partes vista cuántas letras tiene cinco oídos cinco por donde mire está el cinco entonces retiramos el tres retirémoslo fuera ahora que me ha colocado donde estaba ese tres algo bonito feliz cuántas letras tiene feliz cinco feliz un globo todo 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 tiene cinco entonces colócalo ahora con algo tan bonito busca profunda qué más quieres cambiar o retirar hoy aprovechando que vas a empezar vida nueva nueva cuántas letras tiene cinco por donde usted busque todo lo bonito tiene cinco peliona heidi cuántas letras tiene cinco cinco por donde usted busque está el cinco entonces que colocaste donde antes estaba ese tres un globo grande exacto si ve que bonito y ahora quieres sacar también lo peliona sí saquemos lo peliona barriendo cantando cantando pelionas que se van feas pelionas viajeras pelionas que se van feas pelionas viajeras tan tan observa si la peliona la veo por completo entonces ahora donde estaba la peliona que vamos a colocar las nubes eso sí ve bonito nubes cuántas letras tiene cinco cinco por donde busque está el cinco entonces ahora con algo tan bonito busca profunda qué más quieres cambiar o retirar hoy de tu vida que más que más que más que más que más que más dejar ir a mis hijos soltarlos, exacto vea, le voy a poner un ejemplo con una gallina en el corral había varias gallinas y estaban empollando los huevos cada una en su nido un día la gallina sintió que algo sonó debajo, se asomó y era un huevo que se había rajado para que no le pasaran al pollito ella con pega loca ahí mismo remendó el huevo lo pegó y siguió empollando al otro día otro ruido se asomó y era que se había salido una pata del pollito por un hueco que se hizo en el cascarón y para que no le sucediera nada la pata del pollito ella volvió y lo metió así en el huevo y con papel periódico tapó el hueco y lo remendó al otro día ¡prum! otro ruido se asomó y ya era el piquito del pollito que se estaba saliendo y para que no le diera un resfrío volvió y metió el piquito así y con papel periódico y cinta pegante volvió y remendó el huevo al otro día empezaron a salir pollitos de los nidos vecinos y corrían por todo el gallinero felices, alegres buscando el maíz y el trigo juguetones y en el nido de esta gallina no pasaba nada pasó una semana y nada a las dos semanas empezó a oler maluco podrido es muy triste el final pero te lo va a contar se murió el pollito el pollito trató de salir y la mamá por sobreprotegerlo no lo dejó salir y el pollito se asfixió se murió pues aquí es igual hay que dejarlo salir que correteen por el corral que se aprendan a defender ¿de acuerdo? ¿te lo sueltas o lo sigues empollando? lo sueltas eso si es bonito entonces suéltalos ¿ya lo soltaste? ¿sí ve qué bonito? esa es la ley de la vida a ti también te soltaron en su momento ¿qué tal que la abuela no hubiera soltado a tu mamá y tu mamá no te hubiera soltado a ti? ¿cómo estaría tu matrimonio? imagínate el abuelo opinando tu mamá opinando ¿listo? ahora busca profunda a ver qué más quieres cambiar o retirar desespero 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 es una palabra que se forma con dos la primera des y la otra espero ¿qué esperas? porque hay gente que espera lo que no va a llegar y en todo lo único se desespera porque si algo desespera es esperar al que no va a llegar ¿qué esperas? vivir feliz ahora primero miremos qué es la felicidad yo me fui para el centro de Pamplona para el parque y a unas personas que pasaban les pregunté oiga dígame en esta entrevista qué es para usted la felicidad la primera persona me dijo me haría feliz llevar agua y comida y educación a los niños pobres del África señora y usted qué es soy misionera señor señor una pregunta a usted qué lo haría feliz y me dijo hacer edificios más grandes más confortables más bonitos ojalá en Dubái y casas que resistan terremotos soy arquitecto ok muchas gracias señora señora una pregunta a usted qué lo haría feliz y me dijo encontrar nuevas formas microbiológicas de vida y si es en Marte mucho mejor soy científica de la NASA ah bueno muchas gracias señor señor una pregunta a usted qué lo haría feliz llevar bastantes avionetas con droga con cocaína esos gringos si fue madres tener muchas mujeres a mi servicio más propiedades de las que tengo bañarme en dólares señor y usted a qué se dedica soy mafioso le pregunté a diez personas y todos los días me contestaron distinto que era la felicidad ahora yo le pregunto a Milena qué le haría feliz a ella el esposo el esposo ¿quiere ir a tomar trago? ajá listo entonces pidámosle al divino niño a Santa Teresa de Calcuta a Ignacio Loyola ¿a quién más le pedimos? a él exacto él es el único que puede cambiar ahí no hay divino niño ni la Santa Congregación del Divino Miembro nada de eso es él el único que puede cambiar y hacerte feliz desconfiemos que sí ¿qué más quieres lograr hoy aprovechando que vas a empezar vida nueva? sanarme la gastritis primero miremos qué estaba causando la gastritis y quién lo sabe tu mente profunda tu supraconsciencia haz una introspección de tu cuerpo tú lo puedes hacer porque tú eres espíritu como si fuese una pequeña partícula de energía recorre tu vientre tu estómago la panza y encuentra qué estaba causando la gastritis las rabias eran las rabias perfecto claro es que eso era un veneno y los venenos afectan el estómago producen úlceras lo queman y como ya las rabias se fueron entonces aplícale el bálsamo mágico sanador al estómago retira la gastritis ese bálsamo es un potente anestésico cicatrizante revitalizador celular sanador de gastritis ¿listo? ahora busca profunda a ver si encuentras algo más para cambiarlo o retirar y dejar de pensar en la enfermedad de mi papá que yo la tenga ay qué problema hay si tú la tienes asumamos que sí que el día de mañana tú la tengas qué problema hay que te mueres sí listo supongamos que sí que le va a la misma enfermedad y usted se muere pero usted me dice Aurelio yo no me quiero morir de esa enfermedad entonces yo le pregunto y una vez para que aclaremos eso ¿de qué se quiere morir? le doy alternativas ¿quiere morir de un incendio? no ¿de un terremoto? no ¿una inundación? no ¿o un cáncer? tampoco ¿una lepra? no ¿un miedo bien grande? no pues de alguna cosa tiene que morir vaya escogiendo desde ya de qué porque todos se mueren usted no puede quedar viva aquí todo el tiempo o se piensa quedar viva todo el tiempo aquí no aquí nada aquí el último que se vaya a este planeta tiene que apagar todas las luces y cerrar las puertas imagínese donde sea el último y de las luces prendidas después ¿quién paga esa cuenta? no no piense de una vez de que se quiere morir mientras yo tomo café ¿atropellada por un carro? no ¿que le caiga encima un avión? no ¿entonces un árbol que le caiga encima? tampoco ¿resbalada en una cáscara de aguardiente? no ¿tampoco? no usted está muy exigente para morir está poniendo muchas condiciones o dejamos que más bien sea el universo el que escoja y así usted no bota corriente escogiendo que sea cuando sea y de lo que sea ¿listo? pero rapidito no rapidito tampoco que afan hay ¿me va a dar huérfano esos nietos? no la huérfano la huérfano la huérfano la huérfano la huérfano rapidito pero cuando me muera ah no entonces que de plomonía ¿listo? ¿de plomonía? que sea como ha de ser no le ponga condicional al universo ¿listo? ¿qué más quieres cambiar o retirar hoy aprovechando que vas a empezar vida nueva? consentirme a mis hijos a mi esposo eso sí cuidarlos hágale estamos de acuerdo ahí consentir más a Mauricio y a tus hijos a mi niña también a Heidi si ve que bonito qué diferencia con lo que usted tenía antes ahí ¿qué más quieres cambiar o retirar? ¿qué más quieres quiero salir viajar ¿y qué se le impide? ¿quién se le impide? nadie o hay alguien que se pare en la puerta y dice usted no puede salir otra vez para entrar no hay ni nadie entonces programa a partir de hoy voy a salir ¿y si Mauricio llega primero que me espere? ajá ¿listo? sí eso sí eso sí es bonito ¿qué más quieres cambiar? porque hoy empieza vida nueva usted dejar de pensar tantas cosas no imposible usted es un ser humano y si algo nos diferencia a la estatua de mármol o de esos muñecos de las iglesias es que usted y yo pensamos somos seres pensantes ¿qué problema tiene pensar? el filósofo dijo pienso luego existo entonces qué bueno saber que existes eso no otra cosa tener paz tener paz tranquilidad y que es tranquilidad yo ya sé lo que es amor es diferente para cada persona sé que es la tranquilidad que también es diferente para cada persona un bombero disfruta el incendio la adrenalina las sirenas el carro corre ellos se bajan suben las escaleras la tranquilidad para un monje es encerrarse con una camándula a darse golpes de pecho y hoy son los gloriosos y hoy son los dolorosos y hoy son la tranquilidad para un médico es salvar vidas ¿qué sería la tranquilidad para Milena? disfrutar lo que tenga es así es a partir de hoy voy a disfrutar todo lo que tengo mi abuelo decía rico no es el que tiene mucho rico es el que disfruta lo poco que tiene entonces a partir de hoy voy a disfrutar todo lo que tengo entonces prográmalo de una vez porque va a ser una vida nueva muy bonita la que hoy comienzas ¿qué más quieres cambiar? autoestima quererme más vea usted sabe deportes olímpicos le hace una pregunta muy fácil si no sabe la respuesta le puede preguntar a Cristian que él sabe de eso o le puede preguntar al público aquí presente en el teatro o llamar a un amigo por teléfono va la pregunta hace 39 años hubo en Colombia más concretamente en Pamplona una competición olímpica de natación daban el premio a la que llegara de primera a un determinado punto y lo tocara había que pasar nadando por unos laberintos largos y oscuros vencer obstáculos aplicar estrategia usar mucha inteligencia y no había premio para la segunda solo para la primera la mejor fue hace 39 años en Pamplona si uno sabe la respuesta le puede preguntar a Cristian ¿sabes quién ganó? Cristian dile a tu mamá quién ganó exacto ganó esa competición Milena fue la primera en llegar y usted sabe que tenía que ir nadando porque en ese momento usted no era humana en ese momento usted era un espermatozoide y tuvo que nadar mucho por esas tuberías oscuras y usted sabe que fue la primera la que ganó la campeona entonces yo pregunto una campeona como tú debe tener baja autoestima exacto estamos de acuerdo no le hago la segunda pregunta por el premio mayor ¿usted sabe quién logró ser mamá? si no sabe la respuesta le puede preguntar a Cristian ¿quién logró ser mamá? ¿la sabe o la pregunta Cristian? pregunto Cristian ¿quién fue mamá? usted ¿te das cuenta? toda una campeona entonces campeona esa baja autoestima que tenías no es tuya ¿quién sabe que en calle Pamplona te la encontraste y la persona que la perdió está poniendo avisos por ahí en los postes busco autoestima Dios recompensa a quien la tenga y qué pena que la policía federal colombiana se dé cuenta que la tiene usted algo que no es suyo ¿todas la retiramos? sí ahora sí coloca la tuya bien alta pero bien alta más alta que la torre del campanario de la iglesia ¿cómo quedó? alta es que esa es la suya la original de fábrica entonces disfruta tu autoestima bien alta ahora campeona ¿qué más quieres cambiar hoy? asma pregúntémosle a tu mente profunda a tu supraconsciencia que la estaba causando y voy a contar de unas cinco uno dos tres cuatro cinco ¿y mente? era mental entonces retírala ya no la necesitas o la quiere guardar seis meses más no no, no, ¿qué cuento de seis meses más? retírala de una vez listo ¿sí ve que hay diferencia? qué bonito ¿qué más quieres cambiar o retirar? para que empieces desde ya misma a disfrutar esa nueva vida de alegría de felicidad de familia dejar de ser insegura imposible ahí sí te tengo que decir que no si al ser humano le dan seguridad lo perjudican y se lo voy a explicar con dos ejemplos estoy estudiando en el colegio el rector el muy amigo de mi familia y un día llegó al salón donde yo estaba y mientras me daba unas palmadas en el hombro me decía Aurelio tenga la seguridad que usted gane el año tenga la seguridad que usted no lo pierde tenga la seguridad que usted pasa al otro lado y se fue como él me dio seguridad y me lo reforzó con esas palmadas yo me volví respetuoso con los profesores no me pueden echar no volví a hacer las tareas ni a cumplir los deberes no me pueden echar que hay que hacer un trabajo de física que hay que colaborar trabajo de física colaborar no yo me voy de rumba esta noche para el parque y no voy a colaborar yo voy a ganar el año pues un día cambiaron al rector y el nuevo lo primero que preguntó es ¿cómo se llama ese jovencito que está dañando la disciplina del colegio? y todos dijeron Mejía inmediato Mejía para la calle me expulsaron pregunta ¿el rector me hizo un favor dándome seguridad? no me perjudicó me convertí en el peor estudiante del colegio voy con el segundo ejemplo soy obrero en una fábrica en Pamplona España dominada por el sindicato y el sindicato con la huelga logró que a ningún sindicalizado lo pueden echar a ninguno y yo soy del sindicato alguien que no es del sindicato tiene que hacer en el día 500 piezas bien pulidas bien brillantes no yo soy del sindicato voy a hacer 300 relajado sin afán y no me voy a gastar los dedos con el papel de lija puliendo las que queden brillantes si las quieren más brillantes que pongan a uno que no sea del sindicato tengo ganas de ir al baño a hacer popó usted me entiende y me llevo a una revista pornográfica y me siento allá despacio a mirar a evacuar las heces fecales no solamente las heces también las ies las oes las pes todo el alfabeto fecal porque hay gente que solamente evacúa las heces no yo todas con despacio que se dan cuenta y que me importa no me pueden echar soy del sindicato pues un día tuvieron que cerrar la fábrica quebró nadie quería comprar esos productos de mala calidad y yo quedé en la calle y no me quisieron vincular en ninguna otra empresa cuando supieron de dónde venía yo pregunta ¿me hicieron un favor dándome seguridad? tampoco Aurelio entonces ¿para qué la inseguridad? la inseguridad es para que uno se supere para que uno estudie para que uno compita para que procure ser cada vez mejor a ningún ser humano le da la inseguridad que llegue a tiempo al avión o de que no se casa o de que tiene hijos o de que no se enferma a ninguno o de que se gana la lotería conclusión ahí sí te tengo que decir que no que debes seguir con la inseguridad lo que puedes hacer es aceptarla con mucho amor y tomarla como reto como motivación de cambio ¿tú la aceptas? sí entonces acepta la inseguridad con mucho amor la necesitas ¿hay algo más que quieras cambiar? dolor de cabeza preguntémosle a tu mente qué lo estaba causando tu supraconciencia lo sabe uno dos tres cuatro cinco nada ¿qué? nada entonces quiero que hagas una inspección interior de tu cabeza el cráneo como si fueses una pequeña partícula de energía y tú eres espíritu y lo puedes hacer encuentra qué estaba causando el dolor de cabeza tensión en el cuello ¿me repites? tensión en el cuello era pura tensión en el cuello entonces ahora encuentra qué estaba causando la tensión en el cuello y los hombros ¿qué encontraste? trabajo el trabajo ¿crees que puedes cambiar un poquito el trabajo para reducir la tensión? sí entonces programa en tu pantalla mental a partir de hoy voy a cambiar la rutina del trabajo entonces retira el estrés retira la tensión y retira también el dolor de cabeza no lo necesitas aplique el bálsamo mágico sanador sanador ¿qué más quieres cambiar o retirar? ¿listo entonces para comenzar desde ya a disfrutar tu nueva vida? sí entonces ubícate en ese paisaje que tanto te gusta mientras lo disfruta yo voy a contar de una cinco con cada número vas tomando el control consciente de tu mente y tu cuerpo abre tus ojos muy feliz al llegar a cinco emocionadamente contenta poderosamente alegre uno te sientes ligera te sientes liviana como una pluma sevillana en primavera dos sigue regresando tres olvida todo lo que debas olvidar para esa vida nueva que hoy comienzas cuatro preparada que va a despertar la más feliz de todas las contentas cinco despierta ¿cómo te aplauden? tengo público ¿tienes fan? ¿cómo te sientes? bien ¿qué sensación tienes? ¿cómo le digo? como liviana ¿aproximadamente cuántos minutos llevas de esa camilla? no sé mucho o poquito yo creo que mucho ¿y qué recuerdas? no ¿no recuerdas? intenta recordar a ver ¿qué recuerdas? que le preguntaron a Cristian ajá ¿recuerdas por qué le preguntamos? porque soy una campeona exacto eso es lo que recuerdas y eso es lo importante ¿recuerdas que prometió aquel man que está allí sentado riéndose? ¿qué me voy a tomar? eso sí lo recuerdas o sea que es memoria selectiva recuerda lo que le conviene bueno entonces te hago la pregunta que le hago a todas las que recuerdan lo que les conviene ¿permites compartir la experiencia? sí entonces suspendemos ya la grabación bueno pues hoy es 11 de mayo de 2019 estamos en Las Vegas Nevada Estados Unidos hoy es el quinto día del curso de hipnosis introspectiva dictado por Aurelio Mejía acabamos de terminar una terapia muy bonita que ya van a ver ustedes su desarrollo hoy es el día de clausura es un grupo muy bonito que se ha formado y pues les invitamos a que se sigan inscribiendo a los cursos a que sigan en YouTube todos los videos que le den like y vamos Aurelio va a estar en España va a estar en Francia y Dinamarca posteriormente en octubre va a estar nuevamente en Ciudad de México impartiendo cursos y terapias y en Chicago también en octubre para información llamar al personal de contacto en este caso yo Erika Ortiz estoy encargada de México y Estados Unidos se pueden contactar al 0052 984 214 14 92 En España Jorge Puyana en Colombia y en otros países encontrarán los datos en nuestro sitio aureliomejia.com también pueden ver videos de terapias en el sitio de YouTube hipnosis y sanaciones entonces nos despedimos hoy desde Las Vegas Nevada mañana y de otro lugar del mundo adorelier la de la manera saluda y y hasta 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 hasta